Vamos a continuación a mostrar un ejemplo sobre cómo encontrar la ecuación de una recta normal a una curva en un punto que pertenece a la misma. Tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a x y más 1 y el punto 1, 1. Lo primero que vamos a hacer es verificar que este punto pertenezca como tal a nuestra curva. Como es tan complejo despejar en este caso a y en función de x, lo que vamos a hacer es sustituir en esta igualdad a x por 1 y a y por 1 y verificar que la igualdad se cumple. Tenemos entonces 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 1 por 1 más 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es tener 1 más 1 porque 1 al cuadrado es precisamente 1 y 1 más 1 es 2. Aquí tenemos 1 por 1 que es 1 más este 1, 2. La igualdad se cumple, por tanto, este punto pertenece a la curva. Vamos ahora entonces a encontrar la ecuación de la recta normal. Para ello necesitamos recordar cuál es la ecuación de una recta cuando tenemos punto y pendiente. y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Donde el punto x1, y1 es por donde pasa la recta y m es la pendiente. Nosotros ya tenemos ese punto por donde pasa la recta, es este, 1, 1. O sea que x1 vale 1 y y1 vale 1. Necesitamos encontrar a m. Necesitamos entonces la pendiente de la normal. Y ya habíamos visto en un video anterior que la pendiente de la normal era igual a menos 1 sobre la pendiente de la tangente en ese punto. Y la pendiente de la tangente en el punto es igual a de y de x, esto evaluado precisamente en el punto. En este caso, 1, 1. Entonces vamos a encontrar primero a la pendiente de la tangente y luego sustituimos aquí para encontrar la pendiente de la normal. Necesitamos entonces encontrar a de y de x. Como no tenemos a y en función de x, vamos a necesitar utilizar la derivación implícita. Tenemos entonces que la derivada de x2 con respecto a x es 2x. Este 2 va a multiplicar, le restamos 1 y nos queda x a la 1, que no hay que ponerlo. Luego vamos a tener la derivada de y2 con respecto a x. Vamos a tener que utilizar la derivación implícita. Utilizamos propiedades para derivar esto como si fuese una función de x, pero el resultado que es en realidad en función de y lo vamos a multiplicar por de y de x. Entonces vamos a tener 2 veces y que multiplica a de y de x. Recuerden, este 2 baja aquí a multiplicar y le restamos 1, nos queda ya la 1. Y como en realidad esto es y, vamos a multiplicar por de y de x. Luego vamos a tener la derivada de x, y más 1. Aquí tenemos un producto y como derivamos un producto. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces vamos a tener x que multiplica la derivada de y, que es 1, por de y de x. Y 1 por de y de x es simplemente de y de x. Más y, que es el segundo, por la derivada del primero, o sea, por la derivada de x, que es 1. Y por 1 va a quedar simplemente. Y luego tenemos la derivada de 1, que es una constante que es 0. Y no necesitamos poner ese resultado. Nosotros necesitamos encontrar a de y de x. Necesitamos despejarlo de aquí. Pero necesitamos en realidad a de y de x para un caso muy especial. Para cuando x vale 1 y y vale 1. Entonces sustituyamos de una vez en esta expresión y luego sí despejemos a de y de x. Vamos a tener 2 por 1 más 2 por 1 que multiplica a de y de x. Esto igual a 1 por de y de x más y por 1. En este caso 1 por 1, porque estamos cambiando a la y por 1. Tenemos 2 por 1 que es 2 más 2 por 1 por de y de x. 2 por 1 es 2 por de y de x. Tenemos 2 de y de x. Esto igual a un de y de x, que es lo mismo que tener de y de x sin ese 1. Y 1 por 1 que es 1. Vamos entonces a despejar a de y de x. Para ello llevemos todos los términos que tengan de y de x al lado izquierdo de la igualdad y los que no tengan de y de x al lado derecho. Tenemos 2 de y de x ya aquí a la izquierda y este de y de x está a la derecha. Es positivo, entonces pasa al otro lado a restar. Recuerden que en ausencia de signo es más. Entonces aquí tenemos de y de x. Esto igual a este 1 que ya está a la derecha y este 2 que está aquí a la izquierda, positivo, pasa al otro lado a restar. Nos queda entonces que 2 de y de x menos 1 de y de x es de y de x y 1 menos 2 es igual a menos 1. Acabamos de encontrar a de y de x para cuando x vale 1 y y vale 1. O sea que encontramos la pendiente de la tangente en ese punto que es menos 1. Ahora vamos a encontrar la pendiente de la normal, que es en realidad la que nos interesa conocer. La pendiente de la normal es igual a menos 1 sobre la pendiente de la tangente que es menos 1. Menos por menos da más y 1 entre 1 nos da 1. La pendiente de la normal vale 1. Vamos a ponerlo por aquí en otro color. Esto es 1. Ahora entonces sustituyamos aquí y listo. Tenemos la ecuación de nuestra recta normal. Tenemos que y menos y 1, que es 1, aquí lo teníamos, igual a la pendiente de la normal, que es 1, que multiplica a x menos x1, que es 1. Ya sabemos que 1 por lo que sea nos da eso mismo. O sea que y menos 1 es igual a x menos 1. Necesitamos despejar a la y, dejarla sola. Aquí tenemos un 1 que está restando, entonces pasa al otro lado a sumar. Nos queda entonces que y es igual a x menos 1 más 1. Y menos 1 más 1 se cancela, nos da 0. Finalmente obtenemos que y es igual a x. Esta es la ecuación de la recta normal a esta curva en este punto.